¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles a todos los conductores, las conductoras de los programas que se generan a través de Radio Superación, Medio y Voz de los grupos vulnerables de la ciudadanía, inherente a Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. A través de nuestra Directora General de Radio Superación y Directora de Relaciones Públicas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, se les envió la invitación para estar presentes en esta reunión virtual. Bueno, comprendo que por sus actividades, a pesar de que, bueno, es un fin de semana y por sus actividades seguramente no tuvieron el tiempo de conectarse, sin embargo, van a estar viendo este video con los siguientes datos. Es algo muy rápido, pero a la vez también muy importante. El Consejo Directivo y el Consejo Administrativo ha realizado cambios en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, cambios muy importantes que dentro del entorno empresarial vienen a generar precisamente una serie de situaciones que también se cumplen ordenanzas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para lo que es las Transmisiones de Radio Superación y por parte de la Asociación de Corporativos a nivel internacional para el Corporativo, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Precisamente, a partir de hace ya cuatro días, el Consejo Directivo, el Consejo Administrativo, le otorga el nombramiento de gerente editorial a la arquitecta Montserrat Coribio López, en la cual ella asume la responsabilidad que mantenía un servidor como gerente general. Su servidor es el fundador, es el creador de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación desde el año 2004, pero todo tiene su ciclo, todo tiene su espacio. Yo continúo siendo el creador, el fundador de SMC Noticias México, pero en estos cambios y por razones que su servidor tiene que asumir otras actividades inherentes, el Consejo Directivo y el Consejo Administrativo ha determinado que la arquitecta Montserrat Coribio López, tras una evaluación que se ha hecho de su árduo y profesional trabajo que ha venido realizando, queda al frente de la gerencia editorial. A partir de esta fecha, y en este caso a partir prácticamente hoy que es fin de semana, a partir de que ya la arquitecta y comunicadora asumirá la responsabilidad de decisiones, determinaciones, lo que acontezca en el editorial corporativo de medios de comunicación, pero fundamentalmente el Radio Superación está bajo su decisión, obviamente consensado por el Consejo Directivo y el Consejo Administrativo. Así es de que su servidor y amigo, Cornelio Berlín Cruz, les agradece la deferencia de su amistad, les reitera que, lo digo coloquialmente, yo me voy, pero continúo acá en Editorial Corporativo de medios de comunicación y en Radio Superación. Cumplimos 16 años, 17 ya en este año, el mes, el 13 de junio, se cumplen ya 17 años de labor ininterrumpida y con mucho gusto, mucho agrado, pues allí hemos logrado, porque se ha logrado ya en estos años para editorial. Hoy hay un cambio, para bien de nuestra empresa, para bien de nuestra radio, que era toda la responsabilidad en una profesional, no solamente de la arquitectura, sino una profesional de la comunicación, que lo ha demostrado y ahí está, precisamente por eso se quedan los videos que se transmiten, que se graban, lo que se transmite, lo que se manda, y tiene el reconocimiento internacional. Así es de que, Editorial Corporativo de medios de comunicación, Radio Superación, se queda en manos del arquitecto Montserrat Oridio López, su servidor les vuelve a agradecer, y por supuesto que un abrazo cordial a la distancia para todos ustedes, gracias por haberme otorgado y me sigan otorgando la deferencia de su amistad. Yo los dejo con la gerente editorial de nuestra empresa, para que platique con ustedes rápida. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, queridos compañeros, amigos, participación de medios de comunicación. Pues bueno, voy a ser muy breve, para que no se aburran, agradecer al consejo directivo, esta confianza, este nombramiento, muchísimas gracias, definitivamente ustedes saben que yo mi trabajo lo hago con mucho amor y mucha pasión, de repente esta pasión pareciera desbordarse en mí, y de repente pudiera pensarse que está diciendo un poquito hostil o de cierta manera muy, muy positiva, pero todo es para el bien del corporativo, empresa en la que estamos pues laborando, de alguna manera así decirlo. Lo que les voy a decir, bueno, es que vamos a seguir trabajando con los programas, se van a seguir transmitiendo en vivo, vamos a seguir con los programas que ya cada persona tiene a su cargo, con los mismos días, horas que ya están establecidas, se va a seguir trabajando igual, se van a seguir transmitiendo por las mismas páginas, ahorita bueno, ya ustedes ya vieron la manera en que pueden descargar nuestra aplicación, ha ido creciendo esto, cosa que me da mucho gusto, y que pues han ido ustedes también enriqueciendo cada programa que así se les ha asignado, y que ustedes cuando vinieron platicamos sobre este programa, bueno, así lo aceptaron, así se llegó al acuerdo de palabra, pues a mí me da mucho gusto que ustedes le estén echando ahí todos los kilos a cada programa. Ustedes saben muy bien que hace poco se les comentó, bueno, sobre estos patrocinadores que se necesitan, ¿no? Obviamente el espacio se les ha brindado, se les ha brindado la cabina, se les ha brindado pues la difusión del programa, pues de cierta manera nos sirve también a nosotros, pues para darnos a conocer, para tener ahí pues una publicidad también como profesionistas, todos somos unos profesionistas, pues es una manera también de darnos a conocer, entonces yo quiero aquí hacer énfasis en sus patrocinadores, por favor, si necesitamos, si necesito que ya se pongan a trabajar sobre esto, que le den respuesta a la brevedad. Ya tiene más de un necesito, te lo platicé con cada uno de ustedes, pues bueno, no ha habido respuesta por parte de ustedes también, no me han dicho, sí, Monta, no, Monta, fíjate que no he podido conseguir, pero, este, ¿sabes qué? Si no he podido conseguir el patrocinador, ¿sabes qué? Aquí te va algo para que puedan pagar el internet, aquí te va... Ustedes cuando vienen a cabina, cuando vienen a la oficina, las instalaciones están limpias, ustedes no saben quién hace el aseo y a qué horas lo hacen, las instalaciones están limpias cuando ustedes vienen, ustedes qué, ahí te va un galón de fabuloso, ahí te va, no sé, algo, ¿no? Un garrafón de agua, entonces si no hay manera de que ustedes consigan esos patrocinadores, pues sí, yo les pido que, pues, así como nosotros, como la parte técnica, el licenciado Merrin, la administradora del CEA, ¿no? Y le ponen de su parte, se están difundiendo los programas, pues así también yo les pido a ustedes que correspondan a eso también, ¿no? Entonces, aportando, si no consiguen patrocinadores, ¿sabes qué, Monta? Aquí va esto para la luz, ¿no? Aquí va esto para el internet, aquí va esto para la limpieza. Sí necesito que, dicen por ahí que cariño quiere, cariño. Entonces, mis queridos amigos y conductores, sí necesito que nos apliquemos en esto a la brevedad posible. Y de verdad, ahora sí pido que sea la brevedad, porque cuando se despidieron los patrocinadores, ya han pasado tiempo suficiente y no hemos tenido respuesta. Sí necesito que nos pongamos a trabajar en eso, para que nosotros podamos seguir generando los programas con la misma o mejor calidad con la que hemos venido trabajando. Ustedes lo han visto, los licenciados han puesto todo de su parte para que nuestros videos, nuestros programas, pues salgan con la mejor calidad posible. Así que amigos, por favor, les pido que pues haya un poquito también de compresión de su parte y de apoyo también hasta el corporativo. No es nada más venir a hacer realmente, simplemente agarrarle amor a la cámara, al micrófono. Pues yo les pido de esta manera en que nos apoyemos, nos ayudemos, somos un equipo y pues así, de cierta manera, unos tienen que poner una cosita, otros otro para que el trabajo salga mejor. Pues agradecerles, Mario, muchísimas gracias por estar acá. Agradecerle a mi gerente AIDAL, a mi gerente administrativa. Muchísimas gracias y por supuesto que vamos a seguir trabajando y generando pues todo lo que está de nuestra parte para que los programas sigan saliendo con una gran calidad y con todo ese amor que ustedes le ponen a cada uno de los programas. Pues amigos, muchísimas gracias, estamos en contacto. Gracias, buenas noches.